hola amores que tal estáis bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo episodio de mini casas bueno chicos esta vez es una petición de bruno que nos pidió una mini casa lo que pasa es que yo la he liado y la he liado porque la petición era para una familia de cuatro que eso es lo que me quedó grabado a fuego vale había de ser para una familia de cuatro pero era bueno los padres era un infante y un adolescente y yo tan chula pues he puesto un niño lo he hecho para un niño bueno a ver que nos podría servir igual no simplemente pues a lo mejor cambiándole el color de la colcha de la cama pero bueno me hacía gracia que tuvieran los dos la misma la misma estilo de cama no pero sí que hay mucha cosa infantil y de adolescente pues poquita cosa le he puesto la verdad ha sido un lapsus perdón bruno me vas a perdonar pero me despistado me puse yo construyendo y se me fue totalmente la cabeza con lo otro y eso que la he liado pero bueno es una familia de cuatro vale por lo menos en eso he cumplido si no habéis visto el episodio anterior pues se dice otra mini casita os voy a dejar aquí la tarjetita para que la tengáis presente era una casita para unas abuelitas y bueno y espero que la hayáis visto y si no lo habéis visto pues lo he dicho aquí tenéis la tarjeta para ir a verlo vale vale entonces quise hacerle el estilo de las tiny clásicas las que solemos ver en todos los programas estos que son como unas casitas de madera portátiles y la verdad es que me ha gustado el resultado porque para tan poquito espacio teniendo en cuenta vale si no es de 32 baldosas porque había que hacer altillo y ahí nos vamos chicos cuando hay altillo ya sabéis que nos contabiliza también las baldosas pero bueno tampoco no ha llegado ni a las 64 o sea que genial el espacio es muy reducido como veis pero está muy bien aprovechado vale entonces aunque haya hecho lado que es pensado para un niño en lugar de un adolescente podemos también incluirlo es verdad que no les he puesto un lo que es una radio y eso no lo he pensado no muchas veces me las olvido no sé por qué porque acostumbrada ahora con lo de las mini casas que va todo incorporado pues ahora muchas veces se me escapa no algún sobre todo el detalle de la música y eso pero bueno en cualquier lugar encima de la nevera a cualquier sitio se le puede poner ahí una radio o sea que ya tendría su musiquita el adolescente no habría ningún problema pero sí que le he puesto un ordenador o sea tiene ahí una mesita de escritorio que ya veréis dónde va y la verdad es que puede puede utilizarlo igual o sea que aunque yo haya puesto para testear una familia y con un niño y lo haya enfocado allí no pasa nada porque ya os digo que puede ser válido para para los dos vale aquí es donde después pongo lo que es el escritorio es verdad que el escritorio lo puse pensando en el padre porque bueno a ver que yo los sims que puse pues el padre era experto en ordenadores y pensé el ordenador para el papa pero realmente no hace falta o sea puede ser perfectamente para para el adolescente vale aquí lo que es en el baño la verdad es que esto es un tip que le vi a ozono que yo tenía mis dudas de si iba a funcionar o no y pero me dijo no estés dice porque si es de depuración no suele interferir así que no recuerdo si el uso estas tablas o uso otras vale en mi caso he encontrado estas porque también lo vi en un vídeo de no sé quién porque ya sabéis que yo veo bastantes speed bills ahora sí que llevo una temporadita que estoy un poquito desconectada pero sí que lo vi y me quedó precisamente grabado de que usaban eso y encima le o sea había lo que son las vetas de la madera según como ponías las tablas que daban las vetas como más más uniformes y el tps entre el uno y el otro pues yo me lo he montado bueno esto es la zona de de los críos o sea los he puesto arriba es verdad que el infante pues va a tener que subir y bajar pero es que es la manera que lo vi lo veía más factible porque así sí que es verdad que siendo con el juego base porque si chicos esta mini casa está hecha con el juego base tenemos el pack de las mini casas vales nos van genial pero la verdad es que no hacía falta realmente un pack de mini casas para hacer mini casas a ver que yo no digo que no os vaya mal o sea al contrario para mí el pack de las mini casas me ha dado mucho aire porque me da muchas más opciones con los muebles pero sí que es verdad que lo podemos hacer igual vale entonces que ha pasado pues que claro tenía que ponerles una cama para los papás donde iba a poner yo la cama pues al final la he puesto abajo teniendo en cuenta que ellos se sientan para ver la tele igual en las camas que en los sofás pues he pensado mira esther les pones ahí la cama queda como hecha yo que sé nos imaginamos que es una cama que luego pues la pueden plegar o hacer con sofás o lo que sea pero quería que tuvieran su cama normal para poder dormir y poder estar cómodos es verdad que la cama está no es de las cómodas es una cama incómoda pero sí que es verdad también que ahora podemos a base de hacer de manitas pues podemos mejorar les el colchón y eso y pueden hacer que la cama se convierta en una cama ya más decente no entonces he pensado mira es el único modelo que realmente le cuadra para poderla y porque las otras tenían tenían lo que son cabecero tenían pies tenían de todo y la verdad es que no no me interesaba no que tuvieran quería una cosa lo más sencillita posible y lo más lo más pulcra que ocupara lo menos posible en plan colchón y ya está no entonces esta es la que quedaba mejor y por eso la he puesto así entonces he pensado digo cómo pueden sentarse a ver la tele digo pues a ellos los pongo ahí y ya está vale entonces sí que como veis sólo tienen 22 sillas no tienen más porque es que no cabía una mesa con cuatro sillas la verdad y pero he pensado digo mira a ver el pequeñín va a comer en la en la trona no entonces o si no pues se puede sentar yo que sé no en la cama creo que no se sientan no en las camas de los mayores creo que no pero bueno les le he puesto la trona por si las moscas vale entonces puede comer la adolescente primero sea que hagan turnos a ver sí que es verdad que fuera les he puesto otra mesa entonces bueno el jardín ya lo veréis luego en las fotos porque no no lo he puesto pero sí que pueden comer así un poquito por turnos oye o si no pues en la mesa del ordenador o sentados en la cama da igual oye que se lo monten como puedan cuando hace buen tiempo pueden comer los cuatro fuera que bueno el pequeño pero los mayores pueden comer fuera y cuando hace frío pues oye dentro así con turnos unos sentados en la mesa y otro sentado en la cama y ya está y se apañan perfectamente y la verdad es que me gusta porque ha habido espacio para todo sí que no es una una mini casa como para decir es amplia o sea es espaciosa no está bastante ajustado todo pero oye tienen su espacio y la verdad es que me ha gustado mucho el resultado como ha quedado no he podido hacerle altillo de estos así volados porque quería hacerle que tuvieran un balconcito no entonces en el balconcito he aprovechado y he puesto algunos juguetes así para para el peque pues mira para jugar a la casita y poca cosa más porque es que tampoco había mucho mucho espacio sí que repartido un poco de juguetes por el jardín y todo eso pero bueno si os está gustando ya sabéis no os olvidéis de dejar esa manita arriba que sabéis que ayuda muchísimo suscribiros al canal si no lo estáis acordaros de activar la campanita para que youtube os avise cuando hay nuevas subidas de vídeo si no sabéis a youtube o no lo veis no pasa nada si me seguís en mis redes sociales pues allí también sale compartido ya sabéis que tengo twitter tengo disco tengo facebook tengo instagram o sea que ya sabéis no tenéis más que seguirme compartir con todos para llegar a más gente y bueno y nosotros pues seguimos aquí con lo que es la decoración de la casita ya os digo me ha gustado cómo ha quedado no me lo esperaba me pensaba que iba a quedar porque claro sabéis que con el juego base solo hay bastantes limitaciones pero la verdad es que estoy satisfecha vale hay casas que digo bueno sí vale pero a lo mejor luego cuando lo edito o la veo de nuevo pienso lo hubiera hecho de otra manera está la verdad es que no haber quitando la pifiada de que al final lo decoró todo para un niño en lugar de un adolescente me ha gustado la verdad me ha gustado no no voy a deciros que no aquí se me ha ocurrido jugar con la estantería y la mesilla de noche y me ha gustado mucho cómo ha quedado porque le da tienen estantería no la he probado pero creo que sí que saca el libro si no es igual está la de abajo o sea que por eso no hay problemas pero le ha dado un toque que me ha gustado bastante así como un mueble distinto y como tenía el tejado que la parte de atrás aunque sobresalga no pasa nada pues me ha gustado la verdad el sistema de hacerla ese tipo de mesilla la verdad no no me lo imaginaba lo he pensado digo qué pasa si lo pruebas y bueno lo que decimos no si no experimentamos no no se nos ocurren cosas nuevas si vamos siempre a lo de a lo de toda la vida no avanzamos así que chicos yo os recomiendo experimentar con los muebles experimentar teniendo él activado el truco del mundo es experimentar vale eso os hace crear cosas nuevas que muchas veces pues no se os hubieran ocurrido y de golpe y porrazo aparece la inspiración y dices oye pues queda bonito así que lo dicho no os preocupéis que por por no tengáis miedo vale a la hora de decorar y de construir no tengáis miedo total siempre tenéis el botón de echar para atrás o sea que no pasa nada que más que más bueno si es cierto de la bueno lo que decía no la habitación ha quedado bastante infantil pero teniendo en cuenta que tiene que compartir con el hermanito bueno en este caso era una hermanita da igual pero teniendo en cuenta que tiene que compartir con el peque pues bueno tiene tiene su ordenador para evadirse y que más que más os iba a decir bueno que como siempre pues vais a tener la casita lo que es en con los enlaces para la descarga tanto de la galería como el del alternativo vale para los que no podéis acceder a la galería pues allí lo tenéis o sea que aquí nadie se queda afuera y y que más que os voy a dejar con las fotos finales y vale si es verdad aquí en este en esta zona yo quería ponerle algo como un cofre o algo y no sabía cómo hacerlo encontré el balcón y pensé digo ostras el balcón citó este sí vale queda abierto pero qué puedo hacer y entonces he pensado que tenía esa ese toldillo que digo pues mira puede quedar bien para hacer como un cofre cerrado no vale que no es cerrado del todo porque ahí se cuela se cuela de todo pero es igual es una trampilla vale es un trastero para poner sus cosas oye que a veces en estos sitios necesitas espacio para guardar cosillas así que he pensado pues que iba a ir muy bien y bueno esta vez no me olvidado la cómoda como veis pues tienen cómoda y aunque está debajo de la escalera la he probado la idea mía era hacerla más grande vale para que quedara adaptada a los escalones pero no ha podido ser porque lo probé y no podían subir entonces he tenido que hacerla tamaño pequeñito o sea tamaño normal pero bueno la verdad es que ha quedado bastante chuli ahí bastante integrada aunque queda como más arrinconada le he puesto el cubo de basura que no sé si va a ser funcional o no pero es igual tienen el del baño así que nada amores lo dicho os dejo con las fotos esto se está terminando cuidaros muchísimo y nos vemos en un próximo vídeo un besito muy grande y hasta la vista y nos vemos en un próximo vídeo chau hoy 2 ¡Suscríbete!